El debate en la legislatura se dio tras conocer el proyecto para construir un camino de tierra dentro del parque provincial Moconá de 2.000 metros de extensión ubicado en el lote 8 de la reserva de biosfera de Yabotí. La vía permitiría a las comunidades buhá guaraní acceder a la ruta asfaltada mejorando el ingreso de las ambulancias y de los médicos destinados a tres aldeas de pueblos originarios. Somos tres comunidades, Itauminite, Coagmá, Capiguate, porque en nuestro sentido es bastante sentido, tenemos los tres caciques, toda comunidad, que salga camino, que se abre para nosotros más cercanos, eso tenemos ideas y pedimos a ustedes, a los Yorubá, que haga que se abre el camino, porque no solamente es un sentido, tenemos varias enfermedades, hay muchas a todos lados, no solamente de nuestra comunidad, lo que hiciste es el, para llamar a la ambulancia cuesta, tema de nuestra salud, ese es más grave para nosotros y más sentido tenemos, y por eso que se abre el camino. Los legisladores recibieron a la Asociación de Guardaparques, al Ministerio de Ecología, empresarios y comunidades aborígenes para escuchar los argumentos que exponen las partes de este conflicto. Nosotros como organismo de aplicación y como estamos dentro de la alianza del lote 8, se había hecho una propuesta de camino, esa propuesta de camino no tiene que ver con el costo del camino de ninguna manera, fue un pedido de las comunidades indígenas porque es un camino ancestral. En la zona conformó una alianza multicultural, que involucra a representantes de la empresa Moconá Sociedad Anónima, a los caciques de tres comunidades muy guaraní del lote 8 y la Fundación Naturaleza para el Futuro. No, se llegó a un acuerdo donde se consigue una fundación de afuera, quien compra lo que es Worldland Trust, que tiene una fundación local acá en Argentina, que es UNAFU, Fundación Naturaleza para el Futuro, a quien le entrega fondos, para que esos fondos le entregue a Moconá Sociedad Anónima, para que después esas tierras sean entregadas a las comunidades. No es que solo se restituye, porque también de un lote de 4.000 hectáreas, se entregan 3.200 hectáreas a las comunidades, 500 en condominio entre las comunidades y la fundación, que es un instrumento novedoso, 10 hectáreas se queda la fundación y 200 hectáreas nos quedamos nosotros la empresa. Nosotros tenemos derecho a tener buen camino, buena atención médica y buena educación y tener una participación adecuada, participación directa, no a aquellos políticos interesados, porque la necesidad, el camino, pero vamos a seguir luchando por que haya buena atención. La Cámara de Representantes solicitó al Poder Ejecutivo que informe si se ha realizado alguna evaluación del impacto ambiental y si existieron otros trazados propuestos entre el lote 8 y la ruta provincial 2.